ideas de negocios con las que puedes empezar hoy mismo desde casa número 1 vender productos hechos a mano si eres de los que creas todo tú mismo o conoces a alguien que lo haga también puedes considerar convertir tu hobby en negocio aunque tengas que crear tus productos en otro lugar en un estudio cocina industrial o taller podrías almacenarlos y venderlos en tu casa teniendo la capacidad de controlar casi todos los aspectos de los productos que vendes puedes hacerlos más rentables mejorar su calidad o proveerlos a un cierto público para responder a la demanda en el mercado ya sea que decidas comenzar en un mercado como Etsy o que quieras crear tu propia tienda con la marca en Shopify vender tus creaciones es una forma estupenda de compartir tu pasión con otros y al mismo tiempo ganar dinero solo ten cuidado con las reglas específicas de los productos que los clientes ingieren o untan en su piel ya que hay veces que suelen tener complicaciones entonces debes tener mucho cuidado con esos puntos algunos ejemplos de productos hechos en casa que puedes vender pues son velas aromáticas joyas cosméticos algo de arte una manualidad alimentos ropa también puedes confeccionar ropa abrigos ropa para perros hay muchas cosas que puedes hacer desde casa y las puedes vender a través de las redes sociales número 2 comenzar un negocio de impresión bajo demanda igual que un modelo de dropshipping un negocio de impresión a pedido no necesita que mantengas un inventario ni que envíes tú mismo los productos la impresión a pedido incluso te ofrece más flexibilidad para personalizar productos genéricos con tus propios diseños creativos además hay una amplia gama de productos que puedes vender sean libros camisetas sombreros mochilas cobijas almohadas tasas fundas de móviles relojes etcétera muchos negocios de impresión a pedido se concentran en atender a un nicho específico o mejor a un interés en común número 3 vende tus servicios o experiencia profesional comenzar a vender servicios desde casa es incluso más simple que vender productos no obstante el reto en realidad es repartir tu tiempo limitado el dicho el tiempo es oro nunca había sido tan cierto como cuando administras un negocio de presentación de servicios en este negocio desde casa debes ser consciente de que estás rindiendo tu tiempo y talento los profesionales creativos como los diseñadores o comercializadores podrían por ejemplo trabajar de forma independiente o aconsejar a otras compañías haciendo malabarismos con múltiples clientes a menudo de forma remota desde su propia oficina en el hogar con viajes ocasionales otros podrían trabajar de acuerdo a citas y reservaciones para proponer sus servicios a individuos directamente ideas de negocios caseros de prestación de servicios por ejemplo puede ser un profesor limpieza en casas escritor independiente entrenador personal asistente virtual cuidador de perros marketing diseño etcétera número 4 comprar un e-commerce ya existente por último pero no menos importante si estás más interesado en invertir en una fuente de ingresos que puedas mantener desde casa o en cualquier otro lugar entonces puedes considerar comprar un negocio de comercio electrónico ya establecido no hay necesidad de tú mismo crearlo sino obtenerlo ya todo listo eso sí siempre tenga en cuenta de algunos puntos y datos en los cuales tienes que estar atento por si es que resulta algún tema de estafa o engaño siempre ojo con eso los precios pueden variar en gran medida debido a una variedad de factores como los ingresos totales generados beneficios potenciales recursos disponibles como la lista de correos electrónicos o seguidores en redes sociales el inventario algunos vendedores van incluso a introducirte y enseñarte algunos trucos para administrar su tienda en el mundo hay muchas ideas de negocio con las cuales puedes empezar tu emprendimiento no te olvides de seguir a las páginas de ángel oblachea y china isnes para más información nos vemos en el próximo vídeo